Hoy todos tenemos la fuerza de Keiko La fuerza de Keiko es la fuerza del pueblo Mi objetivo es hacer que todos ejerzan su derecho a vivir con dignidad Siempre con la gente Tu reto es mi reto Más de un millón de títulos de propiedad Tu sueño es mi sueño Desayuno y almuerzo escolar gratuito Estamos contigo Keiko Quiero ser presidenta del Perú Para trabajar por todos Pero sobre todo por los más necesitados Aquí es mi sitio Siempre con ustedes Siempre con la gente Que la educación del Perú sea la mejor de Latinoamérica La fuerza de madre la tienes tú La fuerza de toda tu juventud La fuerza que tiene todo el Perú Así como derrotamos el terrorismo Hoy tenemos el reto De derrotar la delincuencia Tu fortaleza Es nuestro mejor ejemplo Los pueblos jóvenes se transformarán en urbanizaciones populares Con agua, desagüe, luz y con pistas y veredas Con el apoyo que te da Todo tu pueblo La fuerza de Keiko Es la fuerza del pueblo